En el marco de los 130 años de la Escuela de Policía Simón Bolívar se realizó una importante actividad este fin de semana. La Escuela de Policía Simón Bolívar es una de las escuelas más importantes del país por formar a cientos de policías cada año que fortalecen la seguridad en la región. Es por eso que en los 130 años se contó con una agenda especial. En el aniversario institucional 130 años de la Policía Nacional estamos realizando tres actividades importantes. La primera, para dar apertura a este aniversario, una Eucaristía con la participación de nuestro personal de la Reserva Activa Institucional, las autoridades locales, personal que trabajó en esta Escuela de Policía y que hoy nos acompaña en esta Eucaristía. Seguidamente, una ceremonia institucional con el propósito de entregar y homenajear a ese personal que de alguna manera ha entregado su trabajo a través de diferentes condecoraciones otorgadas por la Escuela de Policía Simón Bolívar. Y por último, en la tarde de hoy, o mejor dicho, en la noche, una cena con ocasión al aniversario institucional. Estas tres actividades con el propósito de festejar el aniversario 130 años de nuestra institución policial. La institución policial es muy importante para el país y esta fecha reafirma y fundamenta la institución policial como una entidad importante para el país, para la democracia del país, para el mantenimiento de la seguridad para el país. De alguna manera, generamos gran relevancia de esta institución de sumisionalidad, de más de 180 mil hombres y mujeres que han honrado su vida por mantener la democracia, mantener la libertad y el orden de este país por 130 años. A través de los fundamentos como la ética, la Escuela de Policía Simón Bolívar busca entregar una educación de calidad, formando profesionales íntegros y comprometidos con la institución. Seguimos trabajando por la formación de nuestros futuros profesionales de policía, recalcando la praxis de educación de la Escuela de Policía Simón Bolívar, la cual está enmarcada en la fundamentación de la ética y principios como valores y como aspectos importantes para el actuar del profesional de policía. Esto a partir de todo el eje de transformación institucional que nuestro director general ha generado de alguna manera para trabajar y fortalecer la institución policial. Actualmente en la Escuela de Policía Simón Bolívar se encuentran en incorporaciones para los jóvenes que quieran hacer parte de la Policía Nacional. Es preciso indicar que la Policía Nacional abre las puertas para aquellos hombres y mujeres, jóvenes, que quieren hacer parte de la institución policial. Nuestra institución abre este escenario para iniciar un proyecto de vida orientado a capacitarse y de alguna manera también a enfocar un proyecto de vida sirviéndole al país desde la Policía Nacional. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.